Hola, ¿qué tal mis queridos adultos mayores? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Espero que se encuentren bastante bien, mi querida gente hermosa de este su canal. El día de hoy tenemos una información bastante importante, urgente, interesante para todos ustedes, mis queridos amigos que están aquí día con día escuchándome. Y como siempre aquí en este su canal les traigo información de calidad, información jugosa que pues a ustedes les va a interesar muchísimo. Y por supuesto a ustedes como beneficiarios de la pensión Bienestar 65 y más, pues deben de saber todo lo que está ocurriendo. Porque pues todo este comunicado nos lo manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañanera lo acaba de brindar, así que vamos a escuchar este comunicado, mis queridos amigos, para que ustedes estén enterados de qué se trata. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este su canal. Y sin más que decir, vamos rápidamente con la noticia. Gracias. 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 Acaba de firmar el acuerdo que el presidente pues nos había prometido. Mis queridos amigos, continuemos para ver qué nos dice, qué mensaje nos manda el presidente. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor, un año más con un primero de mayo que pasará a la historia. Y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón. en el 2007, que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30 por ciento del último salario. Pero además, hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso que el primero de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100 por ciento del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Seremos testigos el día de hoy, en unos instantes, de la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al Fondo de Reglas Operativas y de Viabilidad Financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Se instalará un comité técnico del fondo conformado por diversas instituciones y dependencias de los recursos que le sean transferidos con responsabilidades y dependencias. poder sustentar sus gastos en casita. Por primera vez, amigos, esto se está viendo, como sabemos anteriormente y como ustedes ya lo escucharon por parte de la señorita, que antes pues no le daban una pensión justa a las personas que ya estaban jubiladas, le daban pues una miseria, así como ya lo acaba de recalcar, era una miseria de pensión que recibían mis queridos amigos. Y todo este dinero, ¿dónde iba? Pues iba a los bolsillos de los expresidentes, de los opositores, porque pues como les recuerdo, nuestro presidente en algún momento él anunció que los expresidentes que llegaban, bueno, que estuvieron en la presidencia de México, ellos tenían una pensión millonaria, mis queridos amigos, se recibían millones de pesos cada año, me parece, y todo este dinero era del pueblo, por esa razón ellos jamás, jamás han estado de acuerdo en brindar apoyo para las personas. Recuerden muchísimo eso, mis queridos amigos, que es importante pues mantenerse informados. Nosotros vamos rápidamente con la siguiente información que nos manda el presidente. Contra 200, porque el bloque conservador, no, no votaron. Igual cuando lo de los adultos mayores, los diputados del bloque conservador, no todos, pero todos los diputados en contra votaron de que la pensión a los adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional, todos. Ahora me da muchísimo gusto, porque qué bueno que ya todo el mundo habla de que no van a cambiar los programas de bienestar, nada más que hay que verlo con cuidado, porque son muy falsarios, muy hipócritas, y como dicen una cosa, dicen la otra. Sí, pero eso ya, este, ya vámonos a desayunar. Así es, mis queridos amigos adultos mayores, el primero de julio los trabajadores estarán recibiendo su pensión el 100% de lo que se merece y por lo que han trabajado. Hoy en día, pues, está valiendo la pena todo ese esfuerzo que han hecho durante muchos años, mis queridos amigos, hoy por hoy. Hasta el día de hoy se hizo realidad esta ley que está a favor del pueblo, mis queridos amigos, pero ¿ustedes cómo se sienten al escuchar toda esta información, mis queridos amigos? Háganmelo saber en la cajita de descripción que está abajo de este video. Es importante que vayan depositando sus comentarios, sus opiniones, este, cómo se sienten, se sienten felices con toda esta nueva ley que, por supuesto, va a apoyar a muchísima gente que realmente lo necesita, mis queridos amigos. Y la verdad, esta noticia a mí también me hace bastante feliz que hoy nuestro presidente, a pesar de todo, está ahí luchando, demostrando que lo primero es apoyar a la gente del pueblo, que para él es importante apoyar a la gente que realmente lo necesita. Bueno, lo necesita en todo el mundo y el presidente hoy en día lo está haciendo realidad. Así que, pues, felicitemos a nuestro presidente. No cabe duda que es un gran presidente, que ha sido un gran presidente. Y bueno, con esta noticia que ustedes acaban de escuchar, dicen que ahora hay que tener muchísimo cuidado con las, con los opositores porque, pues, si ustedes mal no recuerdan y a nuestro presidente, pues, nuevamente lo acaba de recordar, ahorita dijo, que resulta que los opositores ahorita están diciendo que no van a eliminar los programas sociales. Pero hay que tener mucho cuidado porque son bastante falsarios, hipócritas. Así lo acaba de decir nuestro presidente. Y él tiene toda la razón porque, así como dice una cosa, dicen la otra. Ustedes ya han visto pruebas suficientes de donde, pues, una señora, pues, dice una cosa y luego al rato dice otra y luego cambia, luego que siempre sí, luego que siempre no. Y nos traen de aquí para allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de persona porque, pues, claramente cuando nuestro presidente empezó a luchar por los adultos mayores para que reciban una pensión digna, ellos votaron en contra de que los adultos mayores reciban esta pensión que hoy en día muchos de ustedes están recibiendo 6 mil pesos bimestrales, mis queridos amigos. Anteriormente recibían 100, digo, perdón, mil pesos, 800 pesos bimestrales. Hoy hay mucha diferencia. La verdad es que no puede haber comparación. Nuestro presidente ha sido único y desde un principio nuestro presidente ha, pues, ha apoyado a la gente del pueblo porque, pues, los opositores ya robaron muchísimo, ya le robaron bastante a la gente del pueblo y hoy en día él solamente está trabajando muchísimo buscando la forma de cómo devolver todo lo robado a la gente del pueblo. Y bueno, mis queridos amigos, esta noticia realmente a mí me hace muy feliz. ¿A ustedes cómo los hace sentir? Mis queridos amigos, vayan dejando su comentario si se sienten felices con esta noticia que nos manda el presidente que, por supuesto, está más que claro. Nuestro presidente hoy en día está muy feliz porque nuevamente ganó una nueva ley para la gente del pueblo, para que sea apoyado con dignidad la gente del pueblo, para que reciban el 100% de su pensión. Y esto va a comenzar a partir del primero de julio, mis queridos amigos. Escuchen muy bien el primero de julio. Entonces, hay que estar muy al pendiente con toda esta información. Como ustedes ya escucharon a nuestro presidente, hay que tener cuidado con la gente que dice que no va a quitar las pensiones, pero pues que siempre sí, que siempre no. En lo que ellos se deciden, mejor hay que mantenernos informados y saber a quién apoyar. Y bueno, mis queridos amigos, esta es toda la información que yo les traigo el día de hoy. Espero que me hayan comprendido la información realmente. Y agradezco a cada uno de ustedes por llegar hasta este punto del video. No olviden compartir la información, ya que de esa manera apoyamos a nuestro presidente. Y también de esa manera los demás adultos mayores, pues que todavía no están informados, se informen con toda esta información. Porque pues muchos tendrán familias que hoy en día esta nueva ley que se acaba de aprobar les va a beneficiar. Y bueno, mis queridos amigos, no olviden dedicarle un bello mensaje a nuestro presidente. Apoyemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Les mando muchas bendiciones. Les deseo que tengan una excelente tarde. Un bonito y hermoso primero de mayo para cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta un próximo video.